hola 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 y bienvenido hola 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 y bienvenido a todo este nuevo vídeo soy Alec Gamer y estoy por de vuelta en minecraft pero este no es un vídeo cualquiera porque lo que voy a hacer es lo siguiente voy a responder preguntas que me han hecho unos suscriptores y sin nada más que decir dentro vídeo primera pregunta no voy a decir los nombres pero bueno cuánto es 2 más 2 si mis cálculos son correctos 2 más 2 es igual a 3 si primera pregunta resuelta segunda pregunta cuál es tu color favorito pues el azul como ya mucha gente sabe pero no sé por qué está lloviendo cuántos años tienes la verdad soy muy joven pero no tanto como el youtuber ese agapito que supuestamente tiene unos 6 años la verdad tengo unos 12 años cuándo es tu cumpleaños cuarta pregunta mi cumpleaños es el mi cumpleaños es el 19 de mayo 19 de mayo apúntenlo por si me quieren regalar algo cuál es tu color favorito qué a no cuál es tu juego favorito pues my craft cuál es tu comida favorita a ver tengo varias comidas pero mi favorita es la pizza o bueno está entre la pizza y la hamburguesa así que ahí decirme en los comentarios cuál es mejor la pizza la hamburguesa no sé creo que es color espejo a qué le tienes miedo en micro bueno la verdad yo no le tengo miedo a nada a nada en micro pero esta cosa que está detrás pregunta número 2 no sé cuánto a ver con quién grabas a menudo más a menudo bueno la verdad en esa pregunta grabo más a menudo con con este una amiga mía que se llama misdra pero pero que juega más al rolo y que quiere iniciar su canal y así que si lo hace yo le avisaré y le dejaré su canal en la descripción y y suscríbanse a ella ya que ella fue mi primera suscriptora pregunta número no tengo la menor idea pero bueno quién te inspiró a ser youtuber a ver el youtuber que me inspiró a ser youtuber que si es un youtuber el mismísimo y único mycrack o mickecrack y que ahora en la actualidad tiene 10 millones de suscriptores uno de ellos soy yo pero bueno soy un youtube este soy su suscriptor número 600 y algo no sé pero bueno desde hace mucho tiempo y me inspiró ya que empezó este cero y ahora tiene 10 millones de suscriptores y ha hecho muchísimas canciones y la mayoría y toditas me gustan alex podría salir en un vídeo un día acércate no preguntan bueno ya saben que no llevo la ya me cargué el mapa pero bueno cuando mostrarás tu cara por primera vez bueno ahí si me lo dicen si me dan muchísimos comentarios y like en este vídeo voy a enseñar mi cara por primera vez eso depende de ustedes eres bueno en el pvp bueno la verdad tengo que decir que sí no este no 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 no